Ey, esto es el barrio para el barrio y de menores a full, pongan cepillo, que todo es argentina, burra Ma que está buscando, quiere que yo te azote, pide que le meta fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira Ese es el rrrrrr Ma que está buscando, que yo te azote, pide que le meta fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira Ma que está buscando, quiere que yo te azote, pide que le meta fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira lo ponemos al trote Ella quería un distinto, y le di azote con el cinto, si pinta que pinto, por tu casa pinto, jarra cortada, pomelo distinto, mientras te doy mazorca, tu novio en el oculto Nosotros somos una banda, no te preocupes si moverlo hasta que se salga, que lo llevas justo, nunca se tarda, y te roban capuchado cuando el otro se distraiga Vos te pongo a jalope y a tu novio a trotar, diabla gatea pero querés rezar, tengo rey y el juguete pa' salir a cazar, y si coro no la vuelta te vuelvo a azotar Como en calle estoy tranqui, bájatelo panty, eso te lo azoto mami me pongo romantic, cuando te lo metas infraganti, vas a pedir que pare porque hoy no si esa la soy santi Ey, de menores a full, ella quiere que la azote a cara de rope, me la toca con dos toques, pistolera siempre me pide el fierrote No quiero que me quieras, quiero a ti que estás lo que, ya no son besitos, hoy azote Recate unos tragos, nos vamos de joda, copamos la mesa más piola, pasamos con visera, vienen conjuntados y en el cuello un par de soga Oh-ah, oh-ah, hoy yo me la llevo a toda, oh-ah, oh-ah Más que estás buscando, más que estás buscando, quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta a fuegote, cachetazo a la nalga y beso para el escote, si tu gato tira lo ponemos al trote Más que estás buscando, quiere que yo te azote, ah Quiere que le meta a fuegote, cachetazo a la nalga y beso para el escote, si tu gato tira lo ponemos al trote No falta María ni a palo, ahora somos los malos, sin perro, sin miedo, lo quita a bajarlo Si no, ningún party, la sigo en el barrio, que ella corrupta como un comisario, que no haga la fila, que no es necesario, que salte los ojos, o todo lo contrario Tú no, yo que salgues de las manos, veníte conmigo, no hagas comentarios Vos sos la sicaria de este sicario, salen las revistas, yo salgo los ríos Un poco, vigo a los escenarios, andamos quemando los ojos de mario, ni a palo reñigo, con eso es hostorio, estoy arriba, yo sabiendo mi contrario Alejuizate suena y a tu guacho le retumba, ah Si caemos con el calle, se prenden los flashes, nos damos detalles, giles que se callen, que se quebran solos Si caemos con el lolo, le digo de rolo, cuello frío polo, donde están las colo, lones del lemon en rolo Semplando con miñer y el sala, el guacho es mi pana, andamos de gala, más la vibra nos resbala, en serio pico y pala A los voladores cortamos la sala, con la jarra llena, vacilo a todo o nada Yo la vi, bella que ando así, por eso subí, la suerte en el beat, mami Sapucai, grita, ay, 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 pide, ay, 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 quiere, ay, 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 tranquila Hay los ojos en Toronto, vos estás resuelta y yo re loco, estoy pegajoso con los ojos rojos No te hagas la loca que yo te azoto, el toto le rompo, se rompeso con giles, yo no compro Tu guato que boquea, pero se hace el otro, cuando para la pista entramos nosotros Toma que estás buscando, quiere que yo te azote, y que, sabes que esta noche garrote De menores a fulpa que los giles anote, los alas lejos y calle, los antibigote Te alcanzó que eres más, a la concha de tu madre